Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Así fue el desgarrador funeral de Dante, hijo de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. Amigos y familiares de Ferdinando Valencia, se reunieron para darle el pésame, y decirle adiós al pequeño Dante. Luego de meses enteros de intentar salvar al pequeño Dante, Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia sufrieron la pérdida del bebé, quien falleció tras una serie de recaídas en la meningitis. Aunque en cierto momento Dante mejoró, luego de que la familia de la pareja conociera a los gemelos, la meningitis regresó, por lo que continuó la batalla en el hospital. El día de hoy se llevó a cabo una misa de cuerpo presente en el Templo de San Miguel del Espíritu, ubicado en Conmalá, Colima, donde se dieron cita a cientos de personas, para darle el último adiós a Dante. A la llegada de la carroza fúnebre, la gente recibió a los actores con aplausos, de la misma manera que sucedió a su entrada a la iglesia, la cual se llenó de seres queridos de Ferdinando y Brenda, así como de los pobladores de la zona, quienes se unieron al dolor de la familia con sus oraciones. Cuando la pareja entró a la capilla, Ferdinando agradeció a los asistentes y les dijo, Gracias por estar aquí, mi gente, gracias. Además, en su cuenta de Instagram, escribió un mensaje de despedida para Dante, en el que expresó que la despedida de su bebé, fue en la iglesia que marcó su crecimiento, y finalmente, convocó a una cadena de oración por el descanso de Dante. A través de un medio local, salieron a la luz fotografías de la misa de cuerpo presente, donde Ferdinando Valencia envuelto en tristeza, llanto, carga el ataúd de su hijo, y tratando de salir delante de lo que les espera. Los ex-participantes de Reto 4 Elementos, estuvieron acompañados por algunos de sus familiares y amigos, además de Sofía Martínez, primogénita del actor y hermana de Dante. Gracias a todas las personas que están con nosotros, esto es lo que lo hace especial. Gracias porque me siento en mi pueblo, con mi gente, Dios bendiga a todas esas personas, que nos regalaron sus oraciones y tiempo. Expresó el actor ante algunos medios de comunicación al término de la misa. Suscríbete para más videos.